¿Qué es la reforma? La reforma tiene estas dos almas, que es por un lado los reclamos gremiales de los estudiantes, no solo de Córdoba, sino de toda la Argentina, por una democratización de las universidades, por universidades más científicas, por universidades donde los aranceles no sean tan caros, donde haya libertad de cátedra, donde haya asistencia no obligatoria, porque no asistir a las clases le permitía a los estudiantes boicotear a los malos profesores, que habían llegado no por concurso, que no existía en muchos casos, sino por recomendaciones de afinidades personales. Entonces tiene este alma, que rápidamente se extiende también en Latinoamérica, que es este alma gremial, que tiene que ver con democratizar las universidades, pero 1918 es un quiebra en el movimiento estudiantil, porque la reforma también tiene un alma político-cultural. Y es el momento donde surge el estudiante como un nuevo sujeto político, que deja de estar ligado a las élites oligárquicas, que habían dejado de gobernar la Argentina en 1916, con la llegada de Yrigoyen al gobierno, y que empieza a aparecer también en las universidades estudiantes que se identifican con procesos emancipatorios, con reclamar mayor justicia social, mayor igualdad económica. Entonces creo que la reforma universitaria son estas dos almas. Reclamar democracia gremial, democracia adentro de las universidades, pero también que emerge el estudiante como un sujeto político. Un recorte presupuestario muy drástico y que eso implica que líneas de investigación queden truncas y también los insumos para desarrollar investigaciones queden truncos, los salarios de los docentes, también los materiales que se necesitan en las universidades para lo cotidiano y que no dejan de disponerse. Entonces nos encuentra con una universidad y un sistema tecnológico en crisis. Yo, junto a otros 500 investigadoras e investigadores, deberíamos haber entrado en 2016 a la carrera de investigadores. Recibimos las aprobaciones de las evaluaciones, pero también recibimos, junto a las evaluaciones, una resolución que decía del directorio del CONICET que por falta de presupuesto no ingresábamos a las universidades. Luego de un proceso de lucha muy intenso que fue público, conseguimos ingresar a las universidades y ahora estamos como... Habíamos ganado un concurso para ser investigadores y ahora estamos como docentes investigadores de las universidades. Pero en un contexto donde se hace difícil desarrollar nuestras investigaciones, en el que somos recursos formados por el Estado. El Estado gastó nosotros entre 7 y 8 años de nuestra formación y nos vemos en la disyuntiva de tener que salir o a trabajar de otras cosas, a buscar un lugar en universidades en otros países o en sistemas universitarios de otros países. Y entonces nos encuentra, por un lado, con un clima de ajuste y lamentablemente con un movimiento estudiantil poco movilizado. Está mucho más movilizada la planta docente que los estudiantes. Creo que es falso que el Estado tiene que financiar la formación de los ciudadanos y que nunca sobra cultura, nunca sobra formación de los ciudadanos. Y que si hay algo que es parte de la agenda de la reforma es este reclamo de universidades más científicas, universidades masivas. Y a lo que tenemos que tratar es de que todos los ciudadanos tengan este derecho a tener estudios superiores, tanto mujeres como varones. Gracias por ver el video.